Hola, hola, soy Laura de Delicias Mundiales y hoy te voy a enseñar a preparar una deliciosa cola de res en salsa criolla. Así que si no te lo quieres perder, acompáñame hasta el final. Pero antes no olvides darle like y compartir y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y para esta preparación vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Cola de res aproximadamente 4 libras. Rama de apio. Perejil. Cilantro. Cebolla larga o cebolla junca como ustedes la conozcan. Sal. Pimienta. Achiote. Comino. Orégano. Laurel. Y por este lado vamos a utilizar 2 dientes de ajo, cebolla cabezona, tomate, pimentón, papa y yuca. Así que comencemos. Lo primero que vamos a hacer es limpiar la cola de res. Le vamos a retirar todos los excesos de grasa. Nos podemos ayudar de un cuchillo y esto evitará que nuestra preparación nos quede grasosa. Y cuando ya la tengamos limpia vamos a comenzar a cortar los vegetales. Comencemos cortando la cebolla cabezona. Lo realizamos en cuadritos pequeños y reservamos en un bol. Seguimos con el tomate. Este previamente lo pelamos e igualmente lo vamos a cortar en cuadritos. Pasamos a la zanahoria. Este ingrediente es opcional. Le cortamos la punta, raspamos la cáscara y luego sí lo cortamos en cuadritos. En la olla a presión vamos a tener aceite caliente para sellar la carne. Vamos a colocar la mitad de la carne que tenemos para poderla sellar muy bien por todas las partes. Ya cuando esté lista le damos la vuelta. Y así la sellamos muy bien por todos los lados. Luego agregamos la otra mitad y la colocamos al fondo. Y la que ya está sellada la colocamos en la parte de arriba para dejar que la otra se selle bien. Agregamos sal al gusto. Luego agregamos pimienta, cebolla picada, un poco de zanahoria, unas rodajas de pimentón, rama de apio, perejil. Agregamos un poco de laurel, de orégano, comino, achiote, el cilantro y por último agregamos un litro de agua. Revolvemos muy bien para que se integren los ingredientes y listo, tapamos. Y dejamos cocinar por 45 minutos. Mientras tanto seguimos cortando el pimentón. Y para eso necesitamos quitarle las venitas. El pimentón también lo vamos a cortar en cuadritos igual que los demás ingredientes. Y reservamos. Luego seguimos con la cebolla junca o la cebolla larga. Esta también la vamos a cortar en cuadritos. En esta ocasión vamos a aprovechar la cebolla completa, tanto la parte blanca como la hoja. Y entre más fresca mucho mejor porque la hoja va a ser más verde y le va a dar un sabor delicioso. Y listo, reservamos. Y finalizamos con los ajos. Estos también los vamos a cortar finamente. Y ahora cogemos un sartén y le vamos a agregar un poco de mantequilla. Aproximadamente una cuchara. Y luego agregamos la cebolla que picamos con anterioridad. La dejamos sofreír muy bien y ya cuando esté le agregamos el ajo. Revolvemos un poco y continuamos agregándole el tomate. Hay mucha gente que me va a decir que le gusta el tomate sin semilla. Eso ya es al gusto de cada uno. Entonces revolvemos y vamos a esperar a que nuestro guiso empiece a soltar sus jugos. Continuamos agregándole el pimentón. El comino. El achiote. Un poco de pimienta. Sal. Y volvemos a revolver para que se integren bien estos sabores. Y dejamos cocinar durante 10 minuticos más. Y ya cuando pasen los 45 minutos de haber puesto la cola de res, vamos a abrirla y a mirar qué tal nos quedó. Miren esta delicia y huele ni se imagina. Y ahora vamos a pasar esta carne al guiso que nos está quedando espectacular. Miren cómo nos quedó la carne. Nos quedó perfecta. Si ven cómo se separó la carne del hueso. Ahora las introducimos todas aquí en el guiso para que queden con ese saborcito criollo colombiano que a nosotros nos identifica. Si te va gustando el video no olvides darle like, compartir y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y escríbenos en la cajita de comentarios. Nos ayudas un montón. Ahora sí, seguimos. Con el caldo que nos quedó de la cocción de la cola, vamos a agregarle una taza aquí a nuestro guiso para terminar su cocción. Agregamos un poco de zanahoria. Y dejamos cocinar alrededor de 10 minuticos más. Y ya antes de sacar, agregamos la cebolla larga. Y la hoja de cebolla. Esto le dará un sabor increíble. Y terminamos de agregar el cilantro. Y ya cuando ustedes vean que la salsita se redujo lo suficiente, ahora sí, apagamos fogones y vamos a servir. Y miren qué tal nos quedó esta delicia. Díganme si no les provoca. Ahora sí vamos a probar con la cuchara a ver qué tal nos corta. Mmm, miren, está súper suavecita. Y ahora sí, sin más que hablar, a probar. Mmm, deliciosa. Hasta la próxima. Espero que les haya gustado.